Cuidado, la criatura nos lleva a un peligro Algo de gran poder dejó su barca en él Lo percibo ¿Y percibes respuestas? Para ambos Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de que es Y hoy os vengo a hablar de uno de los juegos que más ganas de tener en octubre Y prácticamente de lo que queda de año Que es Tierra Media Sombras de Mordor Es un juego de acción así en mundo abierto Que de eso ya hablaré un poquito más tarde porque primero os voy a poner un poco en situación La historia de Sombras de Mordor sucede entre lo que acontece en El Hobbit y El Señor de los Anillos Y nos pone el papel de Talion Un guardia de Gondor que muere tras ver como su familia es asesinada por la fuerza de Sauron que vuelven a Mordor Sin embargo, un misterioso espíritu elfón le da la nueva oportunidad y la habilidad de revivir Y le ofrece la fuerza suficiente para llevar a cabo su venganza Sus habilidades de mundo abierto como ya os he comentado y recuerda juegos como la saga Arkham de Batman en cuanto a su manejo en los combates O Assassin's Creed ya que te permite al igual que también Batman Enfrentar las situaciones tanto en plan sigilo como de una forma más directa Como vosotros veáis Centrándose en la aventura y la acción Sin embargo cuenta con un sistema que hace que cada una de nuestras decisiones y acciones Tenga un impacto real en el juego Y se denomina Nemesis El sistema Nemesis se centra en el ejército orco Y hace que cada combate y cada encuentro cuente Por ejemplo, imaginad que queremos acabar con un capitán Y decidimos atacar primero por sorpresa a uno de sus guardaespaldas Que se encuentra en otro sitio junto a sus soldados Quizás luchamos contra él y le dejamos malherido Porque por ejemplo le hemos tirado una hoguera y se quema durante el combate Pero él acaba con nosotros Entonces nosotros revivimos gracias a la habilidad que nos da el espíritu elfón este tan misterioso Que no se sabe nada de su pasado Y ese guardaespaldas ha ascendido dentro del ejército de Sauron Porque claro, ha acabado con nosotros Entonces evidentemente tiene una recompensa Y la próxima vez que nos encontramos con él estará mejor armado Pero sin embargo, recordará nuestro enfrontamiento Seguramente tendrá quemaduras en su piel Y tendrá bastante odio hacia nosotros por haberle dejado esas cicatrices Y nos lo hará saber O sea, cuando nos lo encontremos será como ¡Ah! Eres tú otra vez, esta vez te quemaré yo O cosas por el estilo, ¿no? Y eso me gustó bastante Pero también puede suceder que le ganemos en el combate Y tengamos la opción de entrar en su mente Y ver información sobre ese capitán que queremos matar O obligar a matar a ese capitán Cuando sea vulnerable Por ejemplo, que está dando una charla Y tú estás ahí espiando o lo que sea Y de repente tú le digas Venga, ahora atácalo Porque le puedes controlar la mente Y le ataque Entonces sea más fácil acabar con él O directamente espiarlo Para ofrecerle información importante Sobre dónde está Qué teme Qué es lo que hace más daño hacia él Y demás Ya de por cierto ofrece unas posibilidades Casi infinitas de que cada vez que juguemos Pues tengamos una experiencia distinta Y además no solo eso Sino que cada jugador experimente el juego De una forma totalmente diferente Porque todo eso es dinámico Y depende de lo que hagamos Puede pasar una cosa que nos pasa a nosotros Y a otro jugador no Pero los orcos no solo ascienden Mueren o recuerdan cosas Según lo que nosotros hacemos Ya que el sistema en sí Es totalmente autosuficiente ¿Vale? Y los orcos vagarán por mordor Haciendo todo tipo de cosas Os voy a poner un ejemplo Extraído de una Lexis De una web americana Alguna cosa que le pasó al redactor Y que me pareció además Muy muy chulo ¿Vale? Imaginaos que vais en busca De algún capitán Y mientras lo espiáis Veis como discute con otro Y asegura que es capaz De conseguir el trofeo De una de las bestias más grandes de mordor Y el tío autoemvalentonado Decide Decide ir ahí ¿No? A matar al bicho Y tú vas y le sigues En plan sigilo Para que no te vea Y sobre todo Para matarlo cuando esté débil O se encuentre desprevenido Sin embargo Al llegar allí Le ataca O se enfrenta con ese bicho Y se lo come de un bocado Tal cual O sea no le da tiempo ni a pegar Es como plaf muerto Y de ese modo Pues un soldado Que igual no conocéis Absolutamente nada Pues toma el lugar del capitán Dentro del ejército De De los orcos Y resulte ser Pues no sé O un rival mucho más fuerte O un rival mucho más fácil De controlar O sea que No solo es lo que nosotros hacemos Sino que ellos Mientras nosotros estamos Haciendo nuestras cosas También van haciendo las suyas Y eso va cambiando El transcurso Del ejército de los orcos De las misiones Que nos vayan a salir Y demás Estas son las clases de cosas Que a mi Me parece que definen un juego De nueva generación Porque es un sistema Que hace el juego Realmente vivo Y que tus decisiones Y acciones O las de tus enemigos Generen situaciones Y misiones Que quizás ningún otro jugador Alla viviera en el mismo juego Por si fuera poco El título cuenta Con un apartado técnico Y artístico brutal Y una jugabilidad Bastante desafiante Y llena de opciones De mejora Para nuestros personajes Podemos conseguir runas Que le dan habilidad A nuestras armas Los enfrentamientos Aunque te sientes muy fuerte Con las habilidades Que tienes del elfo Y demás Frente a los soldados Normales Los enfrentamientos Contra los jefes Grandes Digamos Son bastante desafiantes Y muy variados Porque cada jefe Tiene un sistema de combate Una forma de pelear Si has peleado antes Con él Puede que él sepa Más o menos Cómo vas a pelear Tú contra él Y tienes que buscar Otra forma de atacarle Cosas por el estilo Así que por eso A mi me parece Un juego tan 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 interesante Como os digo Tierra Media Sombras de Mordor Sale a la venta Mañana mismo en PC De hecho El día 3 de octubre O sea casi Dentro de ya En consolas de nueva generación Como son Xbox One Y Play 4 Y el 21 de noviembre Lo sé mucho más tarde En Play 3 y Xbox 360 Llegará completamente En castellano Tanto el texto Como las voces Y la gente Que ya ha tenido La suerte de probarlo Ojalá fuera yo Uno de ellos Pues la verdad Es que solo hablan maravillas De hecho hay muchas webs Que suelen poner Notas muy muy bajas Y le han cascado Cosas como 9.5 Y 10 Y cosas por el estilo Yo la verdad Es que me muero Por probarlo chicos Dentro de poco Supongo que lo tendré Por aquí En la versión de Play 4 Que también podéis Juegarlo en PC Pero no sé Me siento más cómodo Jugando en consola Y supongo que lo traerá Al canal O traerá algún vídeo Para ver que os parece Y poco más chicos Espero que os haya gustado Mucho 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 Si os gustó ya sabe Darle un like Es más Con un montón de orcos Que hacen lo que le da la gana O lo que tú haces que hagan Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!